A los tres que habían aguantado el tirón, un saludito y que siguen disfrutando, que todavía nos queda esta chirigota y después a la cama, acordaros, que seguimos, vamos a ver estos bomberos tanto cómodos. ¡Piano! ¡Piano! ¡Vamos! Este perro te ha metido en el perro, hombre. Hay que ver, hay que ver el perro. Está congelado. ¡Tira la manchita tuya! Tiene la costita. ¡Taca la manchita, hombre del perro! Ahora voy a hablar yo contigo. ¡Pero tira, no es para que hagan, hombre! ¡Ponte! ¡Ya está aquí, hombre! ¡Ya está aquí, hombre! ¡No, tío, la mancha está la cara! ¡Ya está ahí, mi niño! ¡Venga! ¡Ahí que te estira! Hay tres kilitos, ¿eh? Escúchame, hombre. ¿A ti no te da vergüenza lo que se está hablando de tirar la carpa? ¿No te has enterado, no? ¿A ti no te da vergüenza caer en la carpa? ¡Te llamen flojo! ¡Ah, no, no! Entonces tú me estás diciendo a mí que a ti no te da vergüenza caer en la carpa, ¿eh? ¡Te llamen vago! ¿Tampoco? Tú me estás diciendo a mí aquí en toda mi cara, ¿eh? En toda mi cara aquí delante del mundo. Que a ti no te entra nada por el cuerpo. Caer en la carpa te llamen orgasm. Caer en la carpa te llamen orgasm. ¿A mí ni entera me llaman a las siete de la mañana? También, ¿verdad? Que a ti no te engañe en mi vista de oficial y caballero. No va a ser ninguna prueba para llegar a ser bombero. Lo único que me pidieron allí en el ayuntamiento con una lista de motivos de que por qué quería hacerlo. Siempre he sido precavido cuando hacía una candela. Yo era crítico que antes la rodeaba de piedra. Descubrí mi vocación. Siempre me ha traído problemas. Me invitaban a los cumples y apagaba yo la vela. A ver, a ver, a ver mi cuadrillo. Valiente cuadrillo. Como sé que no habéis pasado ninguna prueba ni nada, a ver si estáis preparados para entrar en el perruna. No, sí. A ver mi bombero. Valiente bombero. Todo. El primero. A ti que está, Víctor Médico, estás alto para trabajar. Me ha dicho que soy tan flojo, que hasta tengo la vista cansada. ¿Tengo que cansar? No pasa nada. Contra y agujas. Oh, está un poco gordito, ¿no? Tú estás preparado. Por si tienes que ser a correr, vas a correr. Y yo pasé las físicas por internet. ¡Ah! 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 objetivo! ¡Ah! ¡Ah! Ya van unos pocos ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Y además que vengan, que vengan de Punta Hombría. Es que de todas maneras es un absurdo decir que vengan desde Puntas no porque para nosotros y yo seguiré diciendo sobre todo para mí, Punta Hombría, reyullos, Alamonte. Ira Cristina, San Juán, vea, Giralejón, es que no puedo, a lo menos se me han olvidado mucho seguramente. son parte de nosotros yo no puedo decir bien de fuera decirlo porque ellos y nosotros somos uno y además esto esto lo engrandecen cada día más y cada año más no la provincia de huelva no segundo pasos nos llaman de la central han dado aviso de fuego y justo antes de salir abrace a mi compañero la suerte le deseé pues ya pronto se retirará que ya le cuesta la vida pronto se jubila le diremos adiós ninguna estrella en su honor y el más grande la profesión siempre sacando los dientes como el más valiente con garra y valor quien olvida aquel momento cuando el tiempo se paró ya nos dábamos por muertos y entre el polvo apareció dándonos la voz de alarma nervioso nos avisaba que entre aquello encontró háblate a un corazón son quince años luchando a tu lado nunca me has fallado por eso te quiero decir y aunque no entiendas mi idioma yo sé que tú lo sientes nunca habrá un bombero igual que tú mi perro el más valiente valiente ¡Aplausos! 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 ¡Bien! además a veces no nos acordamos no prestamos atención a estos animales que la verdad que salvan un montón de vidas tenemos casi la más importante que siempre cuentan en todo sitio donde hay una tragedia con ella y esta chiricota tenida bien de homenajear la final pues será eso es que se me va el sonido muchas veces cariño por volario ahora mismo ahora mismo escúchame tú me vas a querer relevar mi espina después de capitán bueno pues te voy a tener que hacer un breve formulario es tipo t te lo voy a decir yo ahora ahora nos vamos a dar los tipos t nos vamos a dar los tipos t Lo que cambia, lo que cambia. Dos puestos por ser el primer añito, como el primer día junto con los habanitos, que va maridando por tocar púa de los tres cuerdas, aunque el cañabante va a relajarse en cambio esa cuerda, y estoy yo pensando que esto ha sido un buen trato. Dos puestos por ser el primer añito, que va maridando por tocar púa de los tres cuerdas, que va maridando por tocar púa de los tres cuerdas, que va maridando por tocar púa de los tres cuerdas. Si en la casa de Rajoy la que sale muerta llama, lo siento mi día libre, ya lo apagaré mañana, ya lo apagaré mañana. Mi amigo C. Carlos se ha quedado en la pirilla, 120 kilos ha perdido el chaval. Se la quedó el pellejo suelto por la rodilla, ahora su barriga como una falda del miligrán. El día me dio el campo, cazando tuvo un percance, estaba meando y llegando en un instante. Con la cremañera se había cogido por pellejillo, ni pa' atrás ni pa'lante no vea como si ya va el chiquillo. Me dice llorando, cuidado con lo que hace, y le di un jalón que con el pellero, voy un higuero y cuatro jamás. Si un bosque se está quemando, vos algo vaya gritando. Si un bar se quema de goce, más el toque se abrigoce. Si es la casa de rabo y la que sale puertas llaman, lo siento mi día libre, ya lo apagaré mañana, ya lo apagaré mañana. Lo siento mi día libre, ya lo apagaré mañana, ya lo apagaré mañana. O mañana, depende de quién sea, ¿eh? Depende, porque si es la mía, os lo pido por favor, ¿eh? Que bombero más flaco. No te preocupes, apuntarme el número. Madre mía. Apuntarme el número. Qué cosa, ¿eh? Qué cómodo, qué flojo, qué perriti más aguda. Bueno, el primer cuplé muy original, intentando hacer un repaso a todas las agrupaciones que han llegado a la final. Se nota que es de última hora que lo han hecho, yo creo que lo han escrito ahí arriba. Eso es un esfuerzo también. Lo han escrito en la carpa. Lo han escrito en la carpa. Lo han escrito en la carpa. Necesitan llamando flojo en la carpa. Popurrí. Popurrí. Popurri. Ah, papá. Saúl. Urii, una bombaya. No siento. ah,ngar. que no hay nada, si traigo aquí un piquilabi, una tortilla de mi abuela y una peli de Alfredo ¡Anda! ¡Olé! Entre pipas, malomitas y riquetos, paso la guardia, viento el cine español, en silencio la sirena tengo puesta, hasta que termine el cateto a vavor, y todos con las piernas estirar, las manos y la cabeza puesta atrás, por eso soy en la central, que viva la guardia, cerveza y pizza pa' cenar, que viva la guardia, la alarma acaba de sonar, los puestos la guardia, po' yo que no me voy a sentar, seguro que vuelva. La tortilla de mi abuela, que esta que ya la pantoa, la traigo en un tapengual, es más que todo el mundo la coja, tiene tomate del puerto y pimiento del piquil. Acaban de llamarnos para ir al campo, se ha declarado un incendio y hay que correr, con el equipo a la puerta a la mera bajo, que es un campo privado de una mujer, oh, 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 oh. Hay que a su corta fuego, y en compa la yeja mano, ojalá que llueva pa' no ya el campo, vallen a la finca, hay que subir andando, ojalá que llueva pa' no ya el campo, y al saltar la valla, hay un doble bailante, oh, 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 ojalá que llueva duerme. ¡Vamos a la riqueza! Por debajo de la ducha, tengo puesta una mirilla, y veo al otro lado, su figura angelical. Poco a poco se desnuda, se cabona su cintura, y a la puerta se está dando, voy a verla. Nos llamaron pa' un incendio de un bingo en un quinto piso, de un bingo en un quinto piso, y nada más llegamos al sitio, nos pusimos por la lona, y de la ventana al bingo fueron callentos personas. Tírate, le dijimos, tírate, la colega de un brinco, y vimos que era mi suegra, y maíz, y la debo a mi marquinto. ¡Vamos! 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 Yo estoy tirado, no, porque yo tengo hambre ya, ¿eh? ¡Vamos a comer unas bocata! ¡Vamos! 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 El mundo me recuerda a alguien, cuatro años en la academia, caminar. Hace todo lo que le digo, a por la o viene conmigo, no me dejes malamente, ven pa' acá, por favor. Dame una pata, dame ya vuelta, dame la bola, vende a la puerta, tírate al suelo, tápate un ojo, ráncate un huevo. Oh, alterco, busca la chancla, dame la mía, súbete al banco y Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, el mundo me recuerda a mí. Aparte de la manguera y un cuerpo escultura, aparte de apagar fuego, nosotros valemos a mucho más. No me preguntes qué hacemos de forma tan drástica, que luego en el día a día, más que la teoría, en la práctica. Es el marido de mirar, a la muerte cara a cara, cuando ya no queda más. Que retirase impotente, y apretando bien los dientes, aguantarle la mirada. Es pelear de verdad, cuando hay de bosque, no queda oración que rezar, para que soplen otra dirección. y esperar que todo no se convierta en ceniza. Es el valor de encontrar la vida entre los retos, doerdigón sin contar aquel con tu mano y tu pelo. Por eso fue el pompero, solo puedo cantar. Mil gracias compañero, mil gracias compañero. Es el valor de encontrar la vida entre los retos, doerdigón sin contar aquel con tu contador y tu pelo. Por eso fue el pompero, solo puedo cantar. Mil gracias compañero, mil gracias compañero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Gracias.